Ya estamos de vuelta, hemos conocido información nacional, también internacional, y ahora es el turno de conocer qué ocurre en la provincia de nuestro país. Por eso le damos la bienvenida a Carlos Roquel. Carlos, buenas tardes. Tenemos importante información que se genera en los departamentos de Guatemala, sobre todo, interesantes noticias que platicábamos antes del corte comercial, la puesta a las flores, al negocio de las flores, que ocurre en Almolonga. Así es, William. Buenas tardes. Buenas tardes a nuestros televidentes. Almolonga, conocido como la hortaliza de América, ahora ha cambiado un poco su actividad económica. Y de esto vamos a informar en este momento. El municipio de San Pedro, Almolonga, se inauguró hoy el Festival de las Flores. Son miles de ramos de diferentes tipos los que se comercializan durante tres días para abastecer el mercado nacional, especialmente para adornar los cementerios este 1 de noviembre. El municipio que se caracteriza por la producción de hortalizas también está sembrando flores, especialmente en esta época del año. Aspe, tulipanes, velo de novia y cola de quetzal son a flores de mayor demanda y producción en Almolonga. El festival fue inaugurado hoy y termina hasta horas de la tarde del 1 de noviembre. El centro de comercialización es el mercado central desde horas de la madrugada hasta horas de la noche. Según los productores, se tiene la capacidad de abastecer de flores a todo el país, especialmente este Día de los Santos y Día de los Muertos, cuando los guatemaltecos adornan a sus seres queridos en los cementerios de cada localidad. En Huehuetenango, los productos para la elaboración del tradicional fiambre registran un incremento considerable de dos a tres quetzales, con impacto directo en el bolsillo de las familias que lo elaboran. En un recorrido por los mercados principales, conjuntamente con la Diaco, se percibe el descontento de las amas de casa, quienes pese a que los comerciantes aseguraron que no hay carestía, argumentaron que los productos sufrieron alzas de dos a tres quetzales. Por ejemplo, la cebolla estaba a dos cincuenta o a tres nomás caros, ahora está a cinco, quiere decir que le subieron dos quetzales a cada ley. Y la zanahoria está también a quince compramos, no solo la osa. Y siempre se ha comprado quetzal, le subieron tres. Las habas, por ejemplo, esas sí están buenas, porque está a tres la libra, esa está bien. Y en los frijoles de colores está a dos a la libra, también está cara. Los embutidos, digamos, total que todo está caro. Sí, en relación a lo que es la cebolla, el precio normalmente estaba a dos cincuenta o tres quetzales, ahorita le encontramos a cuatro quetzales, esa ha sido la variación. Según algunos proveedores, nos han informado que no ha sido por el aumento del fiambre específicamente, sino que porque ha habido una... la cosecha ha sido poca, por eso que ha aumentado. Esos son los que tenemos algunas versiones. Con la llegada de la época navideña, el Instituto Nacional de Bosques inició en San Marcos un plan prenavideño que busca prevenir la comercialización ilícita del pinavete. San Marcos es el segundo departamento del occidente del país que cuenta con la mayor producción de pinavete al año y con la llegada de la Navidad, época en la cual las familias buscan este recurso natural para adornar los hogares, el Instituto Nacional de Bosques prepara algunas acciones para evitar que se genere el contrabando de esta especie en peligro de extinción. Nosotros estamos ya viendo el tema de divulgación, estamos ya invitando a toda la población para que cuando adquiera un árbol, pues verifique que lleve un marchamo. No importa que sea en una maceta o que sea un arbolito cortado. Y también aclararle a la población que si lleva marchamo es porque proviene de una plantación y no de un bosque natural. El contrabando es común cuando el Consejo Nacional de Áreas Protegidas no logra cubrir los bosques naturales que según el INAV existen en 8 de los 29 municipios de San Marcos. En Zacapa se realizó la entrega del plan de ordenamiento territorial de los municipios que integran la Mancomunidad del Lono Oriente luego de un estudio realizado para identificar la vulnerabilidad de la región. Las cabeceras municipales no cuentan con la planificación del desarrollo y por eso algunas áreas son un verdadero desorden y este plan vendrá a ayudar a organizar los servicios y aquellos lugares que necesitan ordenarse. En este documento que hoy les entregaron encuentran las estrategias para lograrlo. Ha sido una gestión durante mucho tiempo, se logran estos recursos para tener un norte y sobre todo para trabajar todo el plan de ordenamiento de los municipios de esta región nuestra que es un plan pues no tan fácil pero creo que a través de la voluntad de cada uno de los municipios se va a ir logrando. Pero lo que me llama la atención hoy también es que los ciudadanos se apropian. Entregando un producto en estos momentos a los consejos municipales que les va a permitir de alguna manera planificar mejor el trabajo para los futuros años. Un plan de ordenamiento y desarrollo territorial que viene a ser una herramienta verdadera que creo que ha hecho falta, no se ha tenido en el medio y que el día de hoy se les entrega. En San Felipe de Tauleu, el gobierno de la república en conjunto con la municipalidad inauguraron una guardería para el beneficio de las familias que trabajan y no tienen quien cuide a sus niños. Padres, mi farmacia, saludan. Para apoyar a las madres trabajadoras que no tienen con quien dejar a sus hijos la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente y la Municipalidad de San Felipe inauguraron una guardería que está ubicada en Comunidad San José a unos 7 kilómetros de la cabecera municipal de dicho municipio. Están en San Felipe inaugurando el centro número 804 a nivel nacional de la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente. Estos niños van a venir por la mañana, se regresan en la tarde, tienen cuatro raciones de alimento al día. Donde ahora está funcionando la guardería, anteriormente era una escuela que por falta de maestros tuvieron que cerrarla, pues ahora se remodeló, se construyeron paredes alrededor y se jardinizó. Porque es muy importante que sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. Pero agradeciendo infinitamente por todo las bendiciones que aquí a este hogar ha llegado porque es de mucha importancia. La guardería está funcionando desde hace tres meses y cuenta con 30 niños. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Jorge Tizol. Padres, mi farmacia, sí hay. Por el momento de hacer la noticia en los departamentos, William, nosotros estamos dándole seguimiento a una comisión que está trabajando en Jutiapa en donde al menos 50 personas, solo en la cabeza departamental, se han quitado la vida. Y esta comisión está trabajando para prevenir los suicidios en ese departamento. Lamentable esta cifra de suicidios. Hemos visto a través de las coberturas periodísticas cómo se han incrementado estos casos en esta localidad, en este departamento de Jutiapa. Y pues qué bueno que se esté tratando de hacer algo para tratar de prevenirlos y sobre todo de erradicarlos. Carlos, no solo en este departamento, sino que también el departamento de Guatemala y otros departamentos del país han sufrido últimamente el incremento de estos casos. Así es, William. Los jóvenes principalmente son los que toman estas decisiones lamentables. En todo el departamento, según esta comisión, se han registrado 100 suicidios hasta la fecha de durante el 2013. Bueno, estaremos pendientes entonces de esta importante información y sobre todo que se logre erradicar esta lamentable mala práctica del suicidio. Quitarse la vida realmente no es la mejor opción. Vamos a la pausa comercial y cuando volvamos tendremos importante información que nos genera nuestro compañero Alberto Cardona porque los hoyos, los agujeros en las carreteras crecen, crecen y crecen conforme cae la lluvia. Parece que ya no hay más espacio para que hayan más hoyos. Volvemos con esto.